Bien, vamos a iniciar con una actualización informativa. Esto ha ocurrido en la provincia de nuestro país y lamentablemente tiene que ver de nuevo con un accidente de tránsito. Y es así como llega la información que este microbus ha volcado sobre la carretera que se conduce a la aldea de Nimasac a Totonicapán. Otra información que se destaca es que el chofer y otra tripulante, según testigos, huyeron después de que ocurriera este hecho. Lamentable, realmente ahí están las primeras imágenes que llegan desde aquel lugar, desde el momento que el conductor abandona el lugar de los hechos. La lógica lleva a pensar que este hombre iba quizá conduciendo a excesiva velocidad, quizá no en sus cinco sentidos. Lo cierto es que ha escapado del sitio. Los vecinos del lugar de inmediato salen para atender a las personas que resultan lastimadas y dan aviso también a los cuerpos de socorro. Los bomberos voluntarios llegaron de inmediato, han atendido a varias personas en el lugar de los hechos.